Hoy tenemos la segunda rendición de cuentas, que como saben es algo nuevo, se modificó la Liga Orgánica de Municipalidades para eso. Una modificación correcta porque hace más transparente aún las gestiones municipales. En recaudación tenemos 61.959.000 y a la fecha se va ejecutando de esa recaudación un monto de 46.985.000. Esto es ejecutado efectivo. Pero evidentemente tampoco se trata de ser el primero en ese mucio, gastando en cosas que no son importantes ni relevantes para los vecinos. Gastar en lo más importante, la seguridad ciudadana, pero también en los jardines, en la limpieza, Magdalena nuevamente es un distrito limpio, verde, en deporte, en cultura. Yo digo claramente que ese año 2023 ha sido un año de renacimiento de Magdalena del Mar.